Recibir a los Lumber Twins, ellos son argentinos, una sensación del baile y están en la película Step Up All In que estrena el 8 de agosto en cine. Qué gusto recibirlos, ¿cómo están? Muy bien dormidos. Muy bien dormidos. Un día largo de promoción me decían, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero bueno, todo sea por seguir triunfando en lo que les gusta, ¿no? El baile. Exactamente, sí, sí, con esta película estamos muy contentos. La verdad que se logró un, ¿cómo se dice? Un buen... Team. Un buen team, sí, sí, con los bailarines de las películas anteriores. Nos hemos juntado todos y hemos vuelto para esta número 5 ya. Imagínate, es la última entrega de hecho, ¿no? De esta saga de Step Up. Y, sí, por ahora. Por ahora, es la última supuestamente, pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? Uno siempre vuelve a sus principios. Cuéntenme un poco de cómo llegaron a ser parte de esta película. Yo tengo entendido que ustedes llegaron a este país con 400 dólares en la bolsa y muchos sueños, pero ya bailaron con James Brown. Sí. Han estado, obviamente, en películas de Hollywood. ¿Qué tan difícil fue todo esto? Bueno, sí fue difícil, como todo, creo, inmigrante. Llegamos lleno, full of dreams, lleno de sueños, y bueno, pero le dábamos para adelante todo el tiempo. Sí, no, era como, para nosotros era siempre feliz, todo. Por más que las cosas se tornen difíciles, para nosotros era siempre felicidad, felicidad, felicidad. Siempre sonriendo a todo. Y sí, 400 dólares, terminamos viviendo con 15 dólares por semana. Cada uno. Cada uno, por un año, más o menos. ¡Wow! Pero de todas formas seguíamos nuestro camino, feliz y sonriente. Era como que no, no sé, no me importaba nada. ¿Cómo ahora? Sí, claro, ¿cómo ahora? Sí, y la película se... Caímos a la audición de pura casualidad. ¿Ah, sí? Sí, para la 3D de Step 3D. Sí, nos dijeron que había una audición, nosotros íbamos a ensayar, cambiamos el rumbo, fuimos a la audición. Y nuestro interés en la película era más querer actuar, no solo bailar. Así que lo primero que preguntamos fue si buscaban actores y nos dijeron que buscaban bailarines con personalidad para crear los characters. Y bueno, decidimos hacer la audición y un mes después nos habían dicho que habían escrito una parte para nosotros. ¡Ah! Y bueno, para esta nueva película no solo llamaron a los Santiago Twins, sino también trajeron personajes de la 2, de la 3, de la 4. O sea, Step Up to the Street, Step Up 3D y Step Up Revolution. Sí. ¿Y qué tan difícil es trabajar con tu hermano todo el tiempo? O sea, ustedes llegaron aquí, juntos andan para todos lados. Me decías que se van a ir a México, van a estar bailando en el Auditorio Nacional, un lugar muy importante. Y siempre juntos. Siempre. Bueno, lo que pasa es que no vemos esto como un trabajo. Es como nuestra vida es así. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos todo el tiempo creando, planeando, componiendo música, escribiendo, bailando. Ninguno molesta al otro ni nada. No. Creo que nos molestamos cuando no hacemos nada. Sí, estamos molestos. Estamos molestos cuando no hacemos nada más que nada. Bueno, pues nos encanta tenerlos. Que siga el éxito de los Lombard Twins. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, y el 8 de agosto se estrena Step Up. Así que todos ahí. Todos al Movie Theater. Ahí está. A ver la película, que es increíble. Para toda la familia, no solamente para los bailarines, sino para todas las familias. Es una película familiar. Es muy linda. Es muy bella. Ahí está. Muchísimas gracias.